Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, me haría muy feliz si se suscriben y les gusta nuestro vídeo después de verlo, pasemos a nuestro vídeo, adiós. Por fin se celebró la boda más esperada del mundo de las revistas. Los famosos actores Tuva Buyukustun y Enjin Akyurek se casaron en una magnífica boda para oficializar su amor. Este día mágico tuvo una amplia repercusión tanto en Turquía como en todo el mundo. El amor mutuo del dúo superó todos los obstáculos a pesar de las dificultades por las que pasaron y finalmente se vio coronado con su matrimonio. La relación de Tuva Buyukustun y Enjin Akyurek atrajo desde el principio la atención de la prensa y los fans. La armonía del dúo en las pantallas se convirtió en amor en la vida real, lo que les convirtió en los favoritos de la agenda sensacionalista. La boda estuvo inundada de nombres famosos. Conocidos actores, artistas, empresarios y figuras mediáticas de Turquía compitieron por estar junto a Tuva Buyukustun y Enjin Akyurek en su día feliz. En la boda de la famosa pareja se dieron cita a los nombres más importantes del cine y la televisión turcos. La boda afectó a sus fans no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Los trajes especiales de la pareja, elegidos por famosos diseñadores de moda turcos, aparecieron en los titulares de las revistas de moda de todo el mundo. El precioso vestido de novia de Tuva y el elegante traje de novio de Enjin fueron algunos de los detalles inolvidables de la boda. La ceremonia de boda fue una magnífica organización a la que asistieron no solo famosos, sino también muchos nombres importantes del mundo político y empresarial de Turquía. Entre los invitados había artistas famosos, políticos y nombres destacados del mundo de los negocios. Este día tan especial se dio a conocer al mundo entero con retransmisiones en directo de muchos medios de comunicación del país e internacionales. Sin embargo, como en todas las bodas, en esta hubo pequeños incidentes. Especialmente la boda de la pareja, que estuvo bajo el estrecho seguimiento de la prensa, atrajó la atención de los reporteros de las revistas. En la boda, en la que cada momento fue cuidadosamente grabado, hubo algunas sorpresas inesperadas. Sin embargo, a pesar de estos pequeños contratiempos, la pareja fascinó a todos sonriendo y abrazándose. La boda de Tuva Buyukustun y Enginakiurek parece que pasará a la historia de la revista. El viaje lleno de amor de esta magnífica pareja parece seguir fascinando en todo momento a sus fans y espectadores. Esperamos que su felicidad sea permanente y que vivan juntos una vida feliz y tranquila para toda la vida. Hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por verlo no olvidemos suscribirnos y darle like, te quiero buen día.